Vale, campamento orco, que lo sacamos, vale, ha ido sus flechas delante, el otro también tiene que estar por aquí, esos son dientes de sable, no? Un campamento, vamos a ver si vamos al campamento, a ver, mapa, a ver, vamos aquí adelante ya, este a la que voy a persuadir o al otro a la que voy a persuadir, no lo sé, aquí está, no habrás visto un saco lleno de giroscopios enanos por aquí tirado, verdad? juraría que me lo dejé por aquí, se lo habrán llevado los cangrejos del barro? el otro día vi uno, no me extrañaría que me hubiera seguido hasta aquí, ayúdame a buscar ¿quieres? ¿Iran? ¿Para qué? No, debes de haberte confundido, la última vez que hablamos me dejó bien claro que no le interesaba mi ayuda, me cuesta creer que haya cambiado de opinión, me dijo cosas muy ofensivas antes de que me marchase, en cualquier caso ahora mismo estoy bien donde estoy, si me disculpas? me dio el tema directamente ¿Vampiros? ¿De veras? Ah, y seguro que ahora se acuerda de cuando le planteé nada menos que tres situaciones distintas en las que los vampiros podían acabar con la población ¿Y eso? ¿Qué es lo que traman? Yo... Vaya, eso sí que no me lo habría imaginado en la vida Qué interesante No sé para qué lo querrán pero si así están las cosas Irran tiene motivos de sobra para preocuparse Está bien, en el peor de los casos me vendrá bien averiguar algo más sobre lo que sucede así podré defenderme mejor pero no pienso renunciar a todo lo que he estado haciendo aquí, es demasiado útil necesito al menos un giroscopio enano intacto Tengo de eso ¿no? Así que o encuentro la bolsa que robaron esos cangrejos del barro o consigo otro giroscopio en alguna parte ¿No llevarás uno encima por casualidad, verdad? Mmm... Lo siento, no pienso hacerlo a menos que consiga un giroscopio Eso sí es malísimo Y mi esfuerzo no ha sido en vano Lo comprendo, pero de verdad que no puedo marcharme sin haber encontrado al menos un artefacto enano que funcione Supongo que me bastaría con un solo giroscopio Créeme, sería de mucha utilidad En ese caso lo lamento mucho, pero no puedo abandonar este proyecto aún Dice el giroscopio enano Dice el giroscopio enano Vale, y... Me dices dónde encontrarlo, porque si no No me lo da como misión Vale, estas son las completadas Y no tiene legalización cerca, no es tan mujer para volver aquí otra vez No tiene nada ¿Y el otro dónde está? No veo la flecha del otro, ¿eh? Estoy volviendo loco ¿Dónde está? O me tapa el micro, no estoy viendo ¿Flecha, tío? ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué pasa? ¿Para qué querrán mi bolsa unos cangrejos del barro? ¿Vamos a ver si encontraron los cangrejos? Mira Oh Ah, sí, ¿no? Espera un momentito Tengo aquí un Una cosilla ¿Qué hace? No vemos el espacio de disco Ahí lo directo se llena bastante Terminaré con esto y partiré en esa dirección en cuanto pueda Nos veremos allí Hasta la vista Vale, completado Enfrente tenemos al otro Recto, 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 recto Perdón, recto se me acaba el mapa Aquí Vamos a granja de pie nevado Sí, a veces Es que los directos ocupan luego para pasar el vídeo Ocupan bastante Y luego no me queda Mira, sale un dragón ahí, ¿eh? Por eso Podríamos ir a visitarlo Recto, o sea, un dragón Recto, o sea, un dragón Vamos a ver al dragón Y luego se me corta A lo mejor el directo me sigue Pero no estoy grabando el capítulo Me interesaba pues tener el capítulo grabado Luego voy a editarlo y subirlo, como sabéis, a YouTube Y ya me he dado cuenta que hay cosas que he empezado a hacer hoy Como el problema de la cámara y demás Y hostia, espérate Que tenéis que hacer espacios, si no Un otro en cadáver Ahora lo haremos Uy, 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 hay jaleo Están huyendo Uy, 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 voy a palo Me están dando Bueno, llevo al dragón Mierda, el dragón está inaccesible Oye, si soy un vampiro, ¿por qué no...? No me los cargo Pero ¿por qué...? ¿Por qué voy tan mal yo? No, una escalera Ideal Venir, venir Al dragón le llevo muriendo y ya está Ve que se ha quedado la roca, pero ya Lo que parece que es... Hostia El dragón es de los buenos, ¿eh? El dragón es de los pros Y creo que poco a poco vamos a hacer Nuestro dragón Ya se ve la vida que ha quitado el dragón este, ¿no? ¿Lo ha visto? Vamos ¿Y me queda pillado ahora? No, joder ¿Acojo el poder tal cual acercándome al muro? ¿No te voy a matar al dragón? Yo pensé que tenía que matar al dragón para coger el joder Igual se me mata Nada No, sin nada No Lee No, sigues No, siguen No, siguen Oh Ah ese juego contra el juego creo que no le va a decir nada pero bueno estamos con el spam un saludo No puede hacerme daño, a mi me ha hecho daño, el que hace este equipito no sirve para nada. ¿Vendrá de animales? Ah mira ahora me va a recuperar el aguante. Mejor es de guía solo ¿no? Voy a hacer el desgarro de dragones. Qué guapo ¿eh? Vamos a ganar una luna, qué guapo se ve la luna. Bien, va a tener así ¿eh? O sea, en la bola no le hago daño. Nada, pone la música que te pone pro ya. Uh, falla, falla el de carro. ¿Dónde estás? Pongas ahí, que no te doy. No tengo arquería tan fuerte también como para derribar a estos. Uno a menos de 39 por eso ¿eh? No se le va a hacer. No se le va a comer, no se le va a comer. No se le va a comer. Me saca la boca. No. Tu o yo. Uno de los dos muere. ¡Hostia! Me ha dejado al límite ¿eh? Me deja que me quedo ardiendo y muero. Hacemos en la pausa. Ahora estamos a tope. A la mitad de vida. Bájate aquí al suelo conmigo. A la derecha. Vamos. Falta ahí. Ya empieza a rendirse un poquillo él. Vamos a curarnos que nos traza una bocanada ¿ves? Y nos deja finito, finito. Una distracción, un golpe más y me mata. Le voy a pegar un espadazo más sin hacer antes la restauración. Y ya no me lo cuento. Ah. No. 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 Se queda ahí extra el muro, no va genial. Cuidado, cuidado, cuidado. Me queda girar la cabeza. ¿Esto qué es? Ah, vale Claro, es que era Se ha quedado de espaldas Y digo, no sé si me ha comido él a mí Por fatalidad y por un golpe así Bestia No voy a poder Llearme ese hueso Podría dejarlo en el cofre por eso Va, sí va Un hueso dragón Bueno, vamos a gritos ¿Y se va a desbloquear alguna cosa? Nada Pues, uno menos Vamos a lo que íbamos a hacer, ¿no? A encontrar a Al tipo este de la guardia de Alba O pedirle ayuda Hostia, sal Mira, mira Anda, tú eres forajido, ¿no? Anda, mira por donde Gracias Al de antes Pues nada, que iba a ganar al... Ojo ¡Fuaya! Llevo Llevo una miedo del grito de... Cuidado que Skyrim es mucho de esto Es decir Tú ganas al dragón Y luego viene un gatito grande Y te baja Ayúdame, ayúdame Hostia Pensé que me atacaba a mí alguna Y una, fastidies Es que hay una Es por donde venía a ponerte Ve con cuidado Ayúdame Eh, tú Espera Llevo dos semanas siguiendo el rastro de este condenado oso No permitiré que se cobre más víctimas ¿Que Israel necesita ayuda? Nunca imaginé que oiría eso Me temo que llegue a varios años tarde He pasado página Ahora tengo asuntos máximos Seguir a un oso Además, se basta y se sobra para todo Él mismo me lo aseguró ¿Para qué iba a necesitar mi ayuda? ¿Vampiros? Eso... Bueno, eso cambia las cosas Cuéntame, ¿qué está pasando? Por los ocho Está bien Lo pensaré Pero no puedo dejar que este oso masacre a más gente inocente Cuando me haya ocupado de él Quizá vaya a ver que tiene más de mí Ah, sí, no era un gato salvaje Ayuda a derrotar al oso Vamos, vamos a por el oso Vamos Vamos Un sin antecabar Coño, que un oso grande Eso hace un cagado Si está mirando para atrás ¿Para está? ¿Cuánto por eso? Coño Pero aquí Tiene el zoo ¿Qué es eso? ¡Gloria! Tiene que activar capilla Cuidado a todas las enfermedades ¿Vampirismo también incluido? No sé si habría podido apañármela sin ayuda Te doy las gracias Me has ayudado Así que lo menos que puedo hacer es ir a ver... Ah, ya estamos Supongo que aún está en el fuerte que hay junto al faro de Stender, ¿no? Pues claro que sí Ha estado trabajando en ese lugar durante años Nunca deja que entre nadie Su propia fortaleza privada Bueno, supongo que ya veré en qué ha estado ocupado todo este tiempo Nos reuniremos allí Vale Voy a ver a Isran Vale En teoría lo tenemos completado pues esta parte Vamos a ver a Isran Para ir a atacar ya a Orkan Está cerquita de este tampoco Está muy Pero evidentemente vamos a... Otra vez Tu sierva Vete de paseo, hombre Que no soy un vampiro ¿Cómo se cura esto, gente? A ver ¿Alguien me diga cómo se cura esto? El vampiro Que no hay biblia, no estábamos quedados siempre diciendo No dormas en... Fuera En el campo que te puedes convertir en vampiro Y es que no sé si me pasó alguna vez Hace la otra partida, hace 10 años Quizás sí Pero yo sé que hay Hay cura, ¿no? ¿No es por aquí? ¿No es por aquí? Supongo que es arriba del todo, ¿no? Ah, no, pero esto no es una mierda esto Es que no puedo correr Y si no hay luz, si es de noche De hecho veo un hombre malo en tus ojos No tiene mucho sentido que sea un vampiro Y que está ayudando a esta gente, ¿no? Está bien, Nisran Ya nos tienes a todos aquí ¿Qué es lo que quieres? ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? Debo asegurarme de que no somos vampiros Toda precaución Pues estoy listo entonces Y al parecer tenemos un problema Dado que has tenido ocasión de atacarme Y no lo has hecho Asumiré que esto fue un pequeño accidente tuyo Y por eso voy a darte una oportunidad Para que consigas una cura Vale Ve a Mortal y busca a Falion Es el único que conozco en todo Skyrim Capaz de curar el vampiro Gracias Si lo consigas Tal vez aún tengas cabida En la guardia del alma Estaré esperando Gracias Mapilla Me ha detectado Menos mal A Mortal Mortal Me sale la otra misión No Pues Hacer una nueva orden Pero tengo que quitar esta Y tengo que hacer En un nuevo día Hablar con Falion Se dice que Falion Mortal sabe mucho de vampiros Pero de que sepa curar el vampirismo Vale Tenemos que ir a Mortal Nosotros a curarnos Estamos juntos De subir de nivel Por eso Es bueno también Mortal 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 ¿Dónde quedaba Mortal? La flechita donde la tengo No me sale la flechita No vuelvo loco Es que también Aquí Señores de Esta Coño La flecha blanca en el mapa Con los lobos blancos No ayuda mucho No Eso no hubiera editado En 11 años Fue en haber cambiado eso Uf Madre mía Qué vampiro De lo bueno Sí Pero no te lo puedo decir No puedo contar Mis secretos Mira Si has venido a acusarme De sacrificar niños O de comerme el corazón De los muertos Mejor que no gastes saliva Ahí está No he hecho tales cosas Ni tengo intención Lo único que quiero Es vivir en paz El pueblo de Mortal Prefiere Udir horribles Historias sobre mí Y mi forma de vivir Que sencillamente Preguntarme la verdad Si prefieren Seguir sumidos En su ignorancia Y temerme Que así sea Pero eso No cambiará la verdad Ah ¿Puedes enseñarme la curación? Te enfrentas a fuerzas Muy poderosas Ten cuidado De que no te superes Ahí subimos a nivel Ah Vale No puedo Tengo nivel suficiente Para aprender más He estudiado cuestiones Que se escapan Al alcance De la mayoría De los humanos He recorrido Las llenuras De Oblivion He visto cosas Que no deberían Ser vistas He conocido A los Daedra Y a los Duemer Y todo lo que existe Entre unos y otros Y sé lo suficiente Para ver un vampiro Donde los demás Verían un humano Busco una cura Es posible Conozco un ritual Pero nunca lo he realizado Requiere una gema De alma negra llena Tendrás que matar A alguien Cuando consigas La gema Y la llenes Vuelve a verme Y realizaré el ritual Le concederé la vida A tu cuerpo Muerto de vampiro Vale ¿Y eso no te lo encuentro? Vale Ah, tengo una Que es completamente Inútil en este momento Tienes que llenarla Con un alma Va Me la vende Vale Pero Son objetos Extraños Yo tengo una Que encontré Cuando investigaba En los reinos De Oblivion Pero es un artículo De gran valor No se la vendería A nadie Nunca Pero contigo Haré una excepción Que es completamente Inútil en este momento Tienes que llenarla Con un Astafado Pero ¿Dónde? ¿Dónde consigo Que mato a alguien? Mortal es un lugar peligroso Y mi trabajo Es mantener la paz No me da No me da pistas La ciénaga Es peligrosa Pero un ritual Para llenar La gema Pero no hay de noche Como cualquiera Te podrá confirmar Mortal puede ser Un lugar peligroso Mi talento Es útil aquí Ayudo a mantener El orden Aunque no se note Demasiado Hasta la próxima Pero dime Pero dime ¿Cómo llenar la alma? ¿En drugo? Mejor no salir de casa Por la noche Es peligroso Que es completamente Inútil en este momento Que es completamente Inútil en este momento Ya voy Mato a uno Y me lo pongo La alma ¿No? Tienes que llenarla Con un alma Imagínate que vuelan Toda una ciudad Maldito colegio Y Bernalia Nunca volverá A ser la querida Vamos a esperar Una horita ¿Vale? Aquí me dice otra cosa El paleo en este Porque Es que Con lo que me dice Se me dice Pues tienes que hacer Tal y cual Pues vale Va por uno de los bandidos Mismo Pues no, no ¿Qué dices? Crees Y se ha salido de madrugada El pavo Ahí ha abierto Hay que quitar el cerrojo De cómoda ¿No? Aquí mi talento Es completamente Inútil En este momento Tienes que llenarla Con un alma De acuerdo ¿Qué hacemos? Es que Sales un lugar peligroso Luego de ir con la luz Del sol Que hace ahí ahora mismo Y siendo vampiro Eh Donde haya soldados Ahora mismo Donde haya Algunos va a darle caña Ahí no que me pegan No sé si es algo Que en la calle Seguro hay uno Ya Pendiente ¿No? Vamos al fuerte Este no nos pegaban antes Debo conseguir un alma Tío Tío Ya le voy a dar un flechazo Por antes Se va a cagar Alto No tiene caída Ahí fallo Increíble Increíble Joder Ahora es Legolas La tía Ya está El alma Vamos a ver En varios Gemas Salva negra ¿Cómo se hace esto? ¡Gata, gata! Increíble Como puede Detertar Todavía Un Induddy De estos Tío ¿Eso era un lobo? ¿Qué? Esto tira para atrás Increíble Me parece increíble Me echan al agua Y todo ¿Qué hago? ¿Cómo hago lo de la gema? No puedo avanzar La historia de Isran La mierda esta de Si has venido a comprar Tengo muchos Hechizos A ver Hechizos A lo mejor Tiene algún hechizo Starzombie Mortiguar No sé si lo tengo Amortiguar Esto no tengo Calma Coración 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 Estilla elemental Oye, pero tiene 1534 A lo mejor le interesa A los huesos de dragón ¿No? Este tío Coración Increíble Del Destilla elemental Espada Vinculada Estaca de hielo Estrangulación Expulsar al reno Muertos Furia Lucha de combate Vinculada Llamas Luz de mago Luz de vela Miedo Realimar cadáver Relámpago Tiene un montón este tío Vamos a aprender El pegamino no está, está en libros Vale No, 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 no No, no, por una manzana no, tío, por una manzana no O sea, los huesos no me los compraste Pero el este sí Ahora no me sirve nada De acuerdo Mejor no salir Así que deseas dominar las artes arcanas Hispas, claridencia, congelación La transconjuración familiar Curación rápida Testilla elemental creo que no lo tengo Espada vinculada no lo tengo Los unidos de nivel Estaca de hielo Tenga tampoco Estrangulación Furia Fiel robliza Vale, no puedo, no tengo más oro Vale, vamos a aprender lo que nos ha dado Y bueno, se ha dado Vamos a comprar Subimos de nivel Aguante 165 Salud me interesa tener unos 300 350 Lo mío es fundamental Ventajas aumentar Una destrucción Restauración 52 Tenemos de espada A una mano 79 Arquería 45 Hay que darle más al arco Yo creo que reciendo un poco Al arco esta vez Requiere 60 Disparo poderoso Uff No podemos Cernada en arquería Vamos a espada Pc la tengo Postura de combate Ya la tengo Carga crítica Ataque salvaje Los ataques del poder Regresados a pie Recibir un purificado Dependiendo el daño Como si ya te decapitar A tus enemigos No puedo ¿Por qué no puedo? Ah ya lo tengo Coño Ataque priorizador ¿Vale? Bien Lo he notado con hacha Quebrantahuesos Con mazas Joder Se maneja fatal esto Con doble arpa Que no me interesa esto tampoco Tan madura ligera Vale ¿Me puedes decir Lo de la gema Por favor? Voy a comer ahora Que es completamente Tienes que llenarla Con un alma Ah Mira aquí Día como un vampiro 3 Es verdad Aquí se veía 53 días transcurridos Las dormidas 20 No, no, no No te lo cargues Vamos a ver Si sale aquí algo Varios No sale nada Lleva una gema De arma negra Mortal Claro Claro ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Es mejor que no vaya sediento de sangre? ¿Es mejor que no vaya sediento de sangre? ¿O puede que desconfíe y me niegue su ayuda? ¿Y cómo? ¿Cómo veo sangre? Tienes algo que decir Que es completamente inútil En este momento Tienes que llenarla con un alma De acuerdo Pues acaso tiene algo Tiene algo en el armario Toma de almas Tienes que llenarla con un alma Tienes que llenarla con un alma Tienes que llenarla con un alma Nada, muchas pistas Tío, esto es un bastante Aquí mi talento es muy útil Para mantener mortal A salvo Mortal es un lugar peligroso Y mi trabajo Te enfrentas a fuerzas muy poderosas Ten cuidado Ahora lo tengo Ahora Pero ¿Cómo consigo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? De hecho, por la sangre a alguien Esto es el Al fin te encuentro Quiero unirme al colegio de Ibernalia Pero necesito ayuda con mis custodias ¿Puedes enseñarme? Ah, de acuerdo Supongo que tendré Plática, plática Plática, plática ¿Qué pasa? La casa Aquí podría vender, creo ¿No? Posada Bueno, una posada A lo mejor venden cosilla ¿No? Mira Sí Te doy la... No hay mucho que ofrecer Pero si buscas un lugar seco Para pasar la noche Echa un vistazo Quiero vender Pero puedo vender La ganzana que he robado Entonces Un saludo Buenos días A ver ¿Qué hacemos? Buenos días A ver ¿Qué hacemos? Sí Si me dijeran como destruirme, como ser un vampiro bueno al menos pues a uno le daba el dentallado cuido alquimia esto pues tiene nada de dinero esta va, está el rebajo me inicié en esta ocupación cuando era niña una de las sanadoras del templo que pasaron por aquí en un peregrinaje me enseñó lo más elemental llevaba un libro consigo canción de los alquimistas que leí una y otra vez echo de menos tener un ejemplar ¿en serio? te enseñaré encantada algunas cosas sobre hierbas si encuentras el libro creo que puedo enseñarte un par de cosas buenos días como hago lo de la gema gente que pesadez tío eh mortal soli si me lo preguntas no sería mejor sin ese quieres que te lo demuestre apuesto 100 piezas de oro a que puedo derrotarte con las manos desnudas solo con tus puños sin armas ni magia demuéstrame lo que vales vamos veamos de que eres capaz eso es lo que quieres eh nos aburrimos no sabes hacerlo mejor eh la velada del año esta que yo el aguante no lo tengo tío no sé por qué estos combates ponen tanta vida hace más raro hombre te voy a decir buenos días si me dices de pelea pues me gana voy a tenerlo por atrás para recuperar un poquito de vida poquito a poco ahora le damos una hostia veas como venga el guardia y se le ponga diciendo que hacemos aquí peleando lo explicas tú me va ganando de momento la izquierda falla todos los golpes tío me tiene grogi me tiene grogi me agarro aquí no eres nada cuidado eh hostia 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 oh si le da el guardia aquí todo el vampirismo tío todo el vampirismo tío no no vaya a ese nunca debería haber venido eso sí que es un puñetazo luchas de verdad eso me gusta si alguna vez necesitas la ayuda de mi acero solo tienes que pedirla ya me ha quitado el claro que la herida bueno entonces ahora estamos bloqueados con eso que no podemos hacer nada del tema del vampiro me gustaría saber cómo puedo verla entallada a alguien joder tío llevo un arma de negra mortal con eso Gracias por ver el video.